¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos presentando la información actualizada sobre la epidemia de coronavirus. Seguimos buscando en revistas científicas, en revistas de investigación médica, por ejemplo, trabajos que puedan revelar nuevos aspectos del comportamiento del virus, de la dinámica misma de la epidemia y también de estrategias a seguir para tratar de crear una cura o una vacuna. Acabamos de encontrar por aquí un artículo publicado por investigadores de la Universidad Técnica de Munich en Alemania. El trabajo aparece en una revista que se llama Chem Biochem, una revista bien conocida en el mundo de la biología molecular. Resulta que estos investigadores están trabajando para identificar y eventualmente bloquear las moléculas que sirven para que un virus pueda atacar a una célula. Acuérdese de lo que hemos dicho en muchas ocasiones, los virus no están vivos, así que no hay forma de matarlos. Son como jeringas, jeringas naturales, mucho más pequeñas que una bacteria. Estas jeringas naturales están hechas de proteína y a veces tienen alguna otra cosilla encima, por ejemplo grasas. Pasa con el virus de la viruela, que tiene una cubierta de grasa grande, adentro tiene proteína y en el centro todos los virus tienen alguna molécula que pertenece a la gran familia de los ácidos nucleicos. Existen muchos grupos de moléculas diferentes en un ser vivo. Existen las proteínas, por ejemplo, que hay muchos tipos de proteínas diferentes, pero todas tienen la misma estructura molecular básica. Es una gran familia de moléculas. Lo mismo pasa con los ácidos nucleicos. Hay muchas moléculas diferentes que merecen ese nombre, ácido nucleico, y todos los ácidos nucleicos tienen la misma estructura molecular básica y la misma función básica. También sirven para controlar los procesos moleculares dentro de una célula. También hay muchos tipos diferentes de azúcares, muchos tipos diferentes de grasas. Hay muchas familias de moléculas y dentro de cada familia encuentra usted muchos miembros. Los ácidos nucleicos, el ácido nucleico de un virus da instrucciones para que una célula fabrique copias del virus. Hay muchos tipos de ácidos nucleicos diferentes y el mecanismo molecular específico que utiliza un virus de la rabia o el virus de la viruela o el virus del SIDA para producir enfermedad es diferente. Pero visto desde lejos, esos mecanismos son iguales. Es decir, un virus se pega a la célula que ataca, de alguna manera mete su ácido nucleico, mecánicamente es inyectado el ácido nucleico dentro de la célula, la célula comienza a fabricar copias del virus hasta que revienta. Aunque el proceso molecular sea diferente en cada caso, el esquema del ataque de un virus es esencialmente idéntico. En todos los casos, para que los virus puedan realizar su ataque, necesitan pegarse a la célula que van a atacar. Si usted pudiera ver la superficie de una célula con un superarchirrecontrapoderoso microscopio mágico, usted vería un mar de moléculas de grasa en las que flotan, como icebergs, otras moléculas con formas caprichosas. La mayoría de esas moléculas son proteínas y también hay algunas moléculas de azúcar, bueno, de carbohidratos, moléculas que pertenecen a la gran familia de los azúcares, que hay muchos tipos de azúcares diferentes. Las moléculas de azúcar, las moléculas de carbohidrato, que hay muchas, muchas diferentes, pueden pegarse unas a otras para formar estructuras muy complejas. Y los virus gustan de pegarse a grupos de moléculas de carbohidratos, que además están pegados a moléculas de proteína. Cuando hay un cierto patrón de ciertas moléculas de carbohidrato, el virus se le hace más fácil pegarse allí e iniciar el proceso de infección. Exactamente cuáles son esos grupos de moléculas de carbohidrato que sirven de gancho molecular para que los virus se puedan pegar a las células y luego atacarlas, es algo que todavía no hemos podido dilucidar con suficiente detalle. Pero el trabajo de estos investigadores podría ayudarnos a aclarar eso en un tiempo más o menos breve. Resulta que si usted toma una proteína y ve cuál es su estructura, verá que es como una especie de palabra. Todas las palabras están hechas de letras. Las letras moleculares que se engarzan para formar proteínas se llaman aminoácidos. En la naturaleza existe como 20 aminoácidos, alrededor de una veintena. Estos investigadores desarrollaron una proteína sintética que tiene un tipo de aminoácido que no existe en la naturaleza. Este aminoácido es especialmente afín a moléculas de carbohidrato. Sabemos que los virus cuando van a atacar se pegan a la membrana de la célula que van a atacar con una proteína. Ellos tienen una proteína que de alguna manera se pega a la membrana de la célula y se pega a moléculas de carbohidrato. Si usted hace una proteína que se le pega fácilmente a moléculas de carbohidrato y sabe cuál es la estructura molecular de esa proteína, usted puede calcular cuál es la forma que tiene la molécula de carbohidrato a la que se le está pegando. Entonces usted desarrolla una proteína que tiene un aminoácido que no existe en la naturaleza que hace que esa proteína se vuelva pegajosa a moléculas de carbohidrato y empieza a ver en qué moléculas de carbohidrato se pega esa proteína y luego puede comparar la actividad que tiene esa proteína al pegársela a la membrana de una célula con virus conocidos en el laboratorio. Si ve que esa proteína se pega igual, de la misma manera a la superficie de las células que la forma en la que se pega un virus, entonces ya sabe usted que el aminoácido que le agregó a esa proteína es afín a las moléculas de carbohidrato que sirven de gancho molecular para los virus. ¿Qué es lo que sigue? Que desarrolle usted una especie de guante molecular que se le pegue a esos carbohidratos y con eso el virus ya no puede pegarse a las células que ataca. Una vez que conoce usted cuál es la estructura molecular del gancho molecular de carbohidrato en donde se pegan los virus, usted puede desarrollar un medicamento que los haga rebotar en la superficie de las células que ataca. Puede diseñar la estructura molecular del medicamento y luego producirlo a gran escala y ponerlo a prueba a ver si no le hace daño a la gente, a ver cuál es la dosis apropiada, etcétera, etcétera. Estamos a punto de iniciar este proceso gracias a este trabajo y este trabajo podría servir no solamente para bloquear el desarrollo del coronavirus sino en principio de cualquier infección producida por virus. Se podría quizá, vamos a ver si es cierto, desarrollar el primer medicamento antiviral genérico una sustancia que curaría casi cualquier infección por virus. Eso sí que sería mucho, muy interesante porque todos los años mueren millones de personas por enfermedades virales de todo tipo, desde la gripe común hasta el SIDA o la fiebre amarilla y por no mencionar el coronavirus. Siempre buscamos noticias científicas para usted y muchas veces lo que traemos son noticias buenas, noticias que nos dan esperanza de crear un mundo cada vez más y más libre de enfermedades, es un mundo cada vez mejor para todos o cuando menos es lo que quieran los científicos, falta por ver si el resto de la sociedad quiere lo mismo. Por favor, ayúdenos a construir y mantener este espacio, tenemos abierto un nuevo espacio en Patreon, el Explicador Enrique Gannem, tenemos este espacio aquí abajo para que nos deje sus comentarios y también está nuestro sitio web www.lexplicador.net, allí nos puede dejar un mensaje y las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que el Explicador somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. Gracias.